Hola, ¿qué tal? Una vez más, la Editorial Trilla se complace en darles la bienvenida a este nuevo webinar del día de hoy, queridos maestras y maestros. Maestra, maestro, ¿a tus alumnos les gustan los personajes de aventuras? Los superhéroes, las superheroínas y los dibujos animados, los juegos interactivos y los videos. Entonces, maestro, estás en el lugar correcto. Porque con gran alegría hoy te presentamos esta nueva serie titulada Valores en Acción. Comenzamos. El equipo autoral de esta serie se constituye por la maestra Raquel Guadarrama. Es egresada de la Benemeita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Administración y maestro en Educación. Docente frente a grupo en escuelas públicas y privadas. Por 35 años ha basado su experiencia y actualmente asesora maestros. Rafael Espino. Él es licenciado en Filosofía, maestro en Innovación Educativa, docente y expositor de temas en Desarrollo Humano, Orientación Familiar, Ética y Valores. Es director actualmente de Mérito, una empresa de Certificación Empresarial. Angélica Verdusco. Doctora en Psicología. Se desempeñó profesionalmente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante mucho tiempo. Y como autora también ha logrado libros para niños y adolescentes. Nora Fuentes, ¿quién les habla? Bueno, pues yo soy pedagoga, también editora y coautora de libros de preescolar, primaria y secundaria. Maestro, ahora sí, vamos a reflexionar un poco sobre este tema. Maestra, ¿tú sabes lo que son los valores? Si en este momento te pidieran que impartieras una clase sobre valores, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo harías? Maestra Raquel Guadarrama, adelante. Maestros, maestras, buena tarde. Bueno, pues hoy quiero decirle que soy una maestra comprometida, responsable. Me encanta mi labor docente. Planear mis clases, hacer mis exámenes, evaluar a mis alumnos, impartir cualquier clase. Pero hoy estoy en un dilema. En un dilema porque me han pedido que dé clase de valores. Clase de valores a mis alumnos. Oh, no sé, es una materia extra, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Después de todo esto que ha sucedido en nuestro alrededor, como la pandemia, el regreso de nuestros niños con ciertas situaciones, con esto que los ha afectado en la parte académica, familiar, en la escuela y sobre todo en los valores. Entonces, hoy que me han pedido esto, yo estoy muy preocupada, estoy angustiada porque me puse a revisar algunos libros, yo algunas librerías, revisé algunos libros, encontré conceptos, algunos muy complejos, otros demasiado sencillos, otros demasiado simples. Entonces, no sé, estoy un poco confundida porque yo sé que mis alumnos necesitan esta clase, valores, decirles, hablarles, explicarles. Pero hoy tengo este dilema y entonces no quisiera meterme en conceptos muy complejos, tampoco quisiera que fuera algo así muy simple, no sé, no sé cómo hacerlo. Estoy muy preocupada porque sé que todo esto lo necesitan nuestros niños hoy, lo requieren, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué haré? No sé, estoy todavía tratando de averiguar en algunos libros, hay mucha información, pero es demasiada y de verdad estoy confundida. Entonces, no lo sé, voy a tratar de resolver esto de la mejor manera para poder lograr que mis alumnos alcancen esta clase. Y entonces, ahora quisiera saber cómo lo voy a hacer, pero creo que el maestro Rafael tiene una explicación para esto. Entonces, ahora quisiera que él viniera y me explica. Hola, ¿qué sensación te deja escuchar esta pregunta? Obviamente sabemos que no estaban ustedes en la condición de que les hiciéramos esta pregunta tan de sorpresa, pero a veces pasa y es algo que durante nuestra vida laboral nos llegaría a tocar. Alguna situación donde nos pidan hacer esto y no tenemos el material para poderlo desarrollar. De ahí entonces, que Valores en Acción es la solución. ¿Qué hace Valores en Acción? Bueno, quitarte esa preocupación. Ya no sufras, ya está esta parte donde nosotros hicimos esa labor de ir a buscar esos conceptos que te los puedes encontrar en griego, en latín y algunas veces son tan abstractos que cómo los voy a poder entender para poderlos transmitir. Los valores son acciones. Los valores no se dan por sí solos. Tenemos que verlos reflejados en alguien. De ahí la importancia de que cuando nosotros hacemos esta pregunta y decimos cómo voy a trabajarlo, les voy a compartir una experiencia. Mis alumnas maestras, cuando les hice el ejercicio, la primera parte de esto fue así sorpresivo, pero pues obviamente te quedas como la mente en blanco. En cuanto les puse el ejemplo de Valores en Acción, que es un trabajo colaborativo donde vienen cuadernos, guías, historias animadas, entonces ahí cambió. ¿Qué fue lo que hicieron? Nos dieron la oportunidad o la pauta de decir, perfecto, con esto sí lo podemos hacer. Y cambiaron de esa preocupación por la seguridad de hacer. De ahí entonces, que voy a dejarles ahora con mi compañera Raquel para que veamos un poco más respecto de estos libros. Pues bien, aquí está nuestra gran solución. Les quiero presentar con mucho gusto, con mucha alegría, con entusiasmo estos cuadernos de trabajo llamados Valores en Acción. Esta serie consta de seis libros, uno para cada grado, nuestros niños desde los seis hasta los once, doce años. Cada uno de estos libros va a ayudar, va a apoyar a un desarrollo, a una educación integral, completa para nuestros alumnos. ¿Por qué es esta preocupación? Porque hoy necesitamos reforzar la educación en nuestros niños. Necesitamos apoyarlos, necesitamos guiarlos, acompañarlos. Y esta serie va a ayudar a que nuestros niños tengan un autoconocimiento, una autorregulación. Una, les va a dar la pauta para que ellos puedan reflexionar sobre sus actitudes en su familia, en la escuela y en su comunidad. Nuestra serie los puede acompañar en cualquier momento. Pueden ustedes hacer uso de ella en el momento que la necesiten para sus alumnos. Cada uno de estos cuadernos de trabajo les va a apoyar en este desarrollo, como les decía, y les va a ayudar y va a favorecer esta autoaceptación que necesitan nuestros niños. La autonomía, el respeto, la igualdad, la justicia. ¿Para qué queremos todo esto? Bueno, pues es que necesitamos hoy que nuestros alumnos alcancen esta educación que permita a cada uno de ellos transformar ese espacio donde se desenvuelve. Y esto va a generar que nuestra sociedad mejore y podamos vivir en armonía. Hoy es necesario. Es necesario porque nuestros niños están expuestos a tanta información que nosotros nos vemos en la obligación de darles lo mejor, lo mejor para poder captar su atención en lo que verdaderamente sea valioso para ellos. Entonces, valores en acción, de verdad, queridos maestros y maestras, les van a ayudar, pero a transformar muchas actitudes, muchas acciones en su salón de clase. Les van a servir a sus alumnos de tal manera que ustedes van a ver cambios inmediatos en cuanto ustedes comiencen a trabajar con estos libros. Nosotros queremos que ellos, con esta serie de libros, alcancen eso que siempre hemos pretendido, un valor, un desarrollo integral, un desarrollo completo en cada una de las personitas con las que trabajamos. Bueno, pues estos libros de valores en acción... Tienen una estructura, mis queridos maestros y maestras. Cada uno de estos libros, de primero a sexto grado, tiene 12 lecturas, 12 textos, que van a... Desde, no sé, un poema, un cuento, una biografía, una historia, un testimonio, una noticia. Cualquier tipo de texto que ustedes puedan imaginarse está en nuestros libros. Y en ellos van a encontrar... Cada una de estas lecturas tiene un valor y tiene una cualidad que va a permitir al niño desarrollar su pensamiento, lo va a hacer reflexionar, lo va a hacer conocer más allá de lo que... De lo que él tiene, pero con un gran valor. Y el niño va, en ese momento, a ir detectando cada uno de estos valores, porque dentro de un mismo valor vamos a encontrar varios. Fíjense, en esta serie, al inicio de cada una de las lecciones, van a encontrar el concepto de valor y el concepto de antivalor. Y con ello viene una imagen relacionada precisamente con los dos. Y nuestros alumnos van a detectar ya, de entrada, qué es lo que van a trabajar. Entonces, esto es una motivación para ellos. Es un interés el que van a mostrar que se van a asombrar ustedes con esto. Estos textos van a despertar ese interés que nosotros queremos que nuestros niños tengan hoy en el estudio. Sumado a esto, a los textos, vienen las actividades de comprensión lectora. Estas actividades son variadas en ejercicios, muy ricos en diversas formas, que los niños no se van a aburrir. No, se los garantizo que no, van a ir leyendo el texto, van a ver las preguntas, las opciones, todo para contestar esta parte, esta sección. Y va a ser muy sencillo para ellos. Las actividades son sencillas, de interés, les van a gustar, van a querer resolver, van a querer contestar por sí solos, pero recuerden que ustedes deben acompañarlo siempre. Después viene otra sección de juegos y dilemas, que son estas experiencias también muy cercanas a las edades de los niños, ya sea de primero, de tercero, de quinto. Estos juegos y dilemas que les van a servir para analizar, reflexionar y poder tomar decisiones, comenzar con esas decisiones que ellos deben tomar desde que son pequeños, por estar cerca en una convivencia con otros niños de su misma edad. Entonces, esto, desde aquí ya nuestros niños comienzan a llevar un proceso ordenado, estructurado, que los va a llevar a la siguiente sección, que son los mapas mentales. Los mapas mentales son una estrategia muy divertida para los niños y les va a ayudar a desarrollar su expresión escrita, todavía más, ya con su edad, con sus capacidades y habilidades que ya traen los niños, van a alcanzar esta sección. Estos mapas mentales les van a permitir ya escribir sus ideas, sus pensamientos, lo que sienten, lo que quieren, lo que pueden hacer. Entonces, esto también nos va a servir muchísimo y aunque sea una materia que ustedes digan, oh, pero es que debo dar español, matemáticas y todo también, pero esto va sumado con lo que ustedes ya trabajan, con lo que ya trabajamos en un salón de clase. Entonces, vienen después unas evaluaciones, auto-evaluaciones cualitativas en las cuales nuestros niños van a tomar decisiones y decisiones a su tamaño. Que para nosotros, pues nuestros niños pequeños de 6, de 7 años, dicen, ah, pues pueden tomar sus decisiones. Sí, sí, ciertamente ellos ya van a decir qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué les conviene, qué no les conviene. Sí, sí lo saben. Y entonces, en una auto-evaluación y después de un proceso de lección que ya llevamos, nuestros niños van a alcanzarlo y lo van a lograr. Y entonces, ahí van a lograr también el reconocimiento de los antivalores. Y van a decir, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Qué es lo que es bueno hacer? ¿Qué es lo que no es bueno hacer? ¿Qué es lo que, como niño, me conviene para estar bien, para vivir tranquilo, para estar en armonía con los demás? Y ese es el punto en donde queremos llegar. Y estos son los beneficios de nuestro trabajo, de nuestras lecturas, de nuestros ejercicios. Estos libros están diseñados también con personajes tipo cómic, que son personajes que van a acompañar a nuestros niños durante todo este proceso, que van a ser muy cercanos a ellos y les van a acompañar durante todas estas lecciones, durante el aprendizaje o el reforzamiento de estos valores. Recuerden que los valores vienen de casa y que nosotros en el colegio, en la escuela, los vamos a reforzar como maestros y los vamos a estar recordando. Pero no es lo mismo decirle, tienes que respetar a tus compañeros cuando no sabemos qué es el respeto, ¿verdad? Ellos lo saben y lo dan por entendido, pero aquí, en nuestros libros, vas a encontrar exactamente la actividad necesaria, la ejercitación que el niño necesita para comprenderlo mejor. Entonces, estos son nuestros libros de valores. Como te decía, como les decía, ¿qué vamos a encontrar en los libros de valores? Estos personajes. Estos personajes que son muy bonitos, les van a encantar a los niños, los van a disfrutar, los van a ver, porque los van a encontrar en cada una de las lecciones. Están muy coloridos, están a su tamaño, porque además les quiero decir que estos personajes van a crecer junto con ellos. ¿Por qué? Porque en el libro 1, que es para primero de primaria, los personajes tienen 6 años, y conforme van avanzando en los grados, estos personajes van a crecer. Entonces, cuando lleguen a sexto, estos pequeños personajes de primero de primaria ya son los mismos, pero ya con la edad de un niño de sexto grado. Y con esto, nuestros alumnos queridos, adorados, se van a identificar con los personajes y van a decir, ay, yo soy ese, yo soy ese, sobre todo los chiquitos, ¿no? Que los van a ver y van a decir, ay, yo soy ese, no, yo quiero ser ese. Y cuando nuestros niños llegan a esa parte, a identificarse con un libro, a decir, ah, sí, yo quiero ser como él, me gustaría, ganamos mucho. Ganamos mucho porque ya estamos acercándolos a donde nosotros queremos, a donde queremos que ellos lleguen, aprendan, crezcan como personas. Y eso es lo que queremos lograr con Valores en Acción. Que nuestros niños crezcan como personas, que sean mejores personitas, ya desde pequeños, para que sean de adultos, personas que logren transformar una sociedad para bien de todos. Entonces, estos pequeños personajes los vamos a encontrar en nuestros libros, nos van a hablar, nos van a decir frases, nos van a dar mensajes, nos van a enfatizar algunos conceptos. Y entonces, los niños se van a identificar con ellos, porque estos personajes van a ser empáticos con nuestros niños. Y los van a acercar a donde nosotros necesitamos que estén nuestros niños pequeños. Entonces, estos personajes los van a encontrar en los cuadernos de trabajo, en los interactivos, e incluso en la guía didáctica, que vamos a ver más adelante. Los maestros van a encontrar algunas sugerencias ahí, y estos personajes también vienen a acompañarnos en esta pequeña historia, en esta pequeña aventura de llevar a nuestros niños a Valores en Acción. ¿Qué pasa con la progresión de las lecciones? Bueno, como les decía, hay una estructura en cada uno de los grados, en cada una de las fases o ciclos escolares, y en esas progresiones vamos a encontrar que nuestros niños van caminando con cada lección, siguiendo una secuencia didáctica y ordenada, estructurada, para llevarlos a un cierre, como les decía, que es la autoevaluación. Obviamente, primero y segundo, que ahora con la nueva escuela mexicana, la estamos manejando así con fase 3, tercero y cuarto fase 4, quinto y sexto fase 5, que ustedes seguramente ya con los cursos que han recibido desde la nueva escuela mexicana, saben que esto va a ser así. Cuando antes hablábamos de ciclos, ¿no? Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, ahora estamos en estas fases, y nosotros en la progresión de estas lecciones, vamos a encontrar que llevan un orden, y que van muy bien marcados, y que ustedes en el momento de trabajar con sus alumnos, acompañarlos en cada una de las lecciones, pues van a ir trabajando cada uno de estos aspectos. Si ustedes dan cuenta, para los seis grados, la presentación del valor y el antivalor, pues ahí está, la comprensión, la lectura, y luego la sección para comprender mejor esa lectura, que les decía que es con ejercicios variados, el qué quiere decir. Y a partir de la cuarta sección que estamos viendo aquí en esta lámina, a ti te ha pasado, tú qué harías, tengo un dilema, pues va a cambiar, porque las características de nuestros niños son distintas, tus intereses cambian en cada uno de los grados. Entonces, nosotros vamos a saber que para primero y segundo, bueno, esta sección a ti te ha pasado, tú qué harías si tengo un dilema. Aquí nuestros niños entran en una parte en donde deben reflexionar, deben analizar, y deben tomar a veces alguna decisión, y decir, ah, es que ahora debo hacer esto, ah, no, es que puedo hacer esto. Y luego viene la sección, cómo ves, sí, construyo con mis palabras, y tengo ideas con valor. Esta es la sección en donde entran los mapas mentales, y es donde nuestros niños van a ordenar, o comenzar a ordenar sus ideas, con respecto a ese valor que estamos trabajando. Y es de verdad increíble cuando los escuchamos hablar, y cuando dan respuesta a lo que ya vimos en la lectura, en el texto, y entonces cuando llegamos a esta sección y nuestros niños comienzan a responder, ellos con sus palabras, su sentir, su pensar, nos quedamos asombrados, de verdad. Y cuando los motivamos, bueno, ustedes saben hasta dónde puede llegar un niño cuando está motivado. Luego viene la sección, tómalo en cuenta, el desafío, el reto, momento de tomar decisiones. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? Y entonces nuestros niños, aquí en esta sección, por supuesto, ya deciden, ¿por dónde voy a caminar? ¿Por dónde voy a hacerlo? Y comienzan a hacer un análisis, una reflexión de todo, y llegamos entonces a la sección pienso para decidir, reflexiono y decido, reflexiono, decido y actúo. Y es donde nuestros niños ya, ya tomaron una decisión, quiero este valor para mí, lo voy a hacer mío, yo ya voy a hacer así, yo ya lo voy a actuar de esta manera, y nuestros alumnos de sexto, por supuesto, quinto y sexto, que ya son los grandes, van a llegar a la parte en donde ya tengo que actuar, y debo decidir, ¿es así o no es? Porque ya estoy en una edad en la que tomo mis decisiones, y puedo actuar. Y la final de estas secciones, que es la autoevaluación, donde cada uno de ellos va a decir dónde estoy parado, dónde, en este valor, qué voy a hacer, por qué estoy actuando así, ay, creo que lo que antes se hacía estaba mal, o cómo era. Y aquí es donde nosotros les vamos a ayudar un poco a guiarlos, pero las decisiones de cada uno de ellos. Nosotros, durante toda la lección, esta progresión los vamos a acompañar, para que ellos lleguen a una mejor autoevaluación. y entonces, llegamos a la parte del material complementario. Maestros, maestras, siempre necesitamos algo que nos ayude, que nos guíe, que nos acompañe, para poder nosotros ayudar a nuestros alumnos. ¿Qué encontramos aquí? La guía del maestro y solucionario igual, para cada grado, de primero a sexto grado. ¿Qué vamos a encontrar en esta guía del maestro y este solucionario? Vamos a encontrar el fundamento de estos libros. Vamos a encontrar una parte filosófica, una parte psicológica, una parte pedagógica, donde ustedes se van a poder apoyar todavía más, para poder llevar a nuestros niños de la mano con estos libros. y entonces cuando ustedes lean esta parte van a decir, ah, claro, ya no necesito ir a un libro de filosofía de 200 páginas para entender esto. Aquí está muy concreto, muy concreto, escrito para ustedes, queridos maestros y maestras. Que ustedes lean esta parte y que digan, ah, claro, ya, esto me va a servir y voy a encontrar también en esta guía parte de los fundamentos, voy a encontrar los valores, los antivalores, por qué vamos a enseñar valores a nuestros niños, por qué queremos que ellos alcancen esta meta también, aparte de lograr matemáticas, español, historia, pues también esta es importante. También viene una metodología paso a paso que los va guiando antes de dar sus clases, durante el proceso de la clase y qué voy a hacer después de la clase. Y entonces con esto, este proceso, ustedes todavía van a decir, ah, con esta metodología, perfecto, lo puedo hacer así. Y va a ser todavía mucho más sencillo porque, como les digo, los vamos a llevar de la mano. Vienen estas recomendaciones, viene cómo evaluar los valores, cómo ayudar a nuestros niños a lograr esa autoevaluación, como les decía hace un momento. viene un glosario de valores, de antivalores, que les van a servir a ustedes también, obviamente, para todo su contenido para estudiar antes de dar esta clase con nuestros niños. Y luego viene, bueno, pues, el solucionario, el solucionario para cada uno de los grados. En esta guía del maestro y solucionario vas a encontrar las respuestas del cuaderno de trabajo de tus alumnos. Y esto te va a servir también de mucho apoyo porque vas a tener todo el material listo para trabajar. Ya no tienes que investigar, ya no tienes que buscar. Aquí te damos esta guía, te damos el cuaderno de trabajo de nuestros niños y con eso tú vas a dar unas super clases con tus superhéroes y entonces nuestros niños van a quedar más que encantados con ellas. Te hacemos también por aquí una sugerencia, una propuesta para planear tu clase de valores durante el ciclo escolar. Sabemos que tú haces una planeación anual, una mensual, una semanal, una diaria quizá, no sé cuál sea el proceso para cada uno de ustedes, pero aquí nosotros te damos una, dentro de tu planeación anual, te sugerimos que des tu clase de valores cada tres semanas, que ocupes esa semana algún día de esa semana para dar tu clase que te va a llevar entre 35 y 50 minutos, esto va a ser de acuerdo al grado que estés trabajando, a veces con los chicos más grandes nos entretenemos un poco más porque hay más preguntas, hay más curiosidad, hay más análisis, más reflexión, más observación en las imágenes de lo que estamos trabajando y con los pequeños probablemente nos vamos un poquito más rápido, pero siempre con ellos, siempre acompañándolos, no los dejes, cualquier libro, valores en acción, el de matemáticas, el de historia, el de geografía, siempre debes acompañar a tus alumnos, estar con ellos y habrá momentitos en que los debas dejar para que ellos solucionen, pero yo y nosotros te decimos que esta planeación es la que nosotros te sugerimos, es una sugerencia para tus clases de valores, puedes usar uno o dos días, no sé, dependiendo de cómo llevas tu dinámica, dependiendo de las necesidades y características de tu grupo, es así como vas a lograr esta planeación. Y bueno, yo me encantaría que ustedes se animaran y de veras trabajaran estos libros, les van a encantar, les van a encantar y a sus niños todavía más. Pues bien, maestros, después de plantearles esta explicación de los libros y de la guía didáctica, pues los voy a dejar con el profesor Rafael para que ustedes escuchen lo importante, el mensaje importante que les va a dar. Se los prometí y ahí está, la maestra Raquel nos acaba de ofrecer todas las soluciones a lo que de inicio nos habíamos hecho la pregunta, ¿qué voy a hacer si me toca dar una sesión respecto a este tema de los valores? Ahora, en general, muchas de las instituciones educativas hoy se ponen una misión, visión y valores. Esa escala de valores cada uno la va a poner, los valores son universales, la escala de valoración ya es personal, ya es más individualizada, pero al final todos queremos que nuestros niños cuando salgan en ese perfil de egreso que nos proponemos como institución, pues ponemos un énfasis en qué actitudes y valores tienen que tener cuando salgan los identifiquen. Ah, mira, ese valor o esas actitudes son de esa institución, de mi escuela, ¿no? Cuando me pongo la camiseta como docente. Ahora, ya desde Aristóteles cuando le escribía a su hijo cuáles eran los valores, cómo llegar a la virtud, pues va enfocado en eso, precisamente en la misión. Esa misión es formar de manera integral. Ok, matemáticas, español, y valores. Todo eso es íntegro. Es decir, ver todas las dimensiones emocionales, racionales, están ahí presentes y es precisamente donde nosotros tenemos que trabajar. De ahí entonces que para nosotros cuando estábamos trabajando estos libros, buscar una sola lectura nos llevaba días y horas y horas de estar analizando y reflexionando si esa lectura correspondía o no, si esa actividad estaba adecuada o no. Sabemos lo complicado que puede llegar a ser porque lo hicimos, lo hicimos para ti. Y buscamos la forma que fuera más sencilla en donde se presentaran esos valores. la metodología, cómo vas a evaluar un valor si no es más que en la reflexión o la autorreflexión que tiene el niño cuando está haciendo la actividad. Y ellos se van a identificar inmediatamente con eso. Algo que nosotros como papás, como docentes, como ciudadanos vemos, es que puede llegar alguien y decirnos haz esto y lo tienes que hacer de esta manera. Pero, ¿qué pasa cuando llega alguien y lo vemos mucho en los pequeños? Que es de su misma edad, que es alguien con quien ellos conviven, ¿no? Decimos, este, aprender entre pares. Pues también entre ellos se puede ver cómo van aprendiendo y como, ah, es que fulanito me lo dijo, ¿no? Llegamos a casa y los papás, oye, tienes que hacer esto, ah, sí, como dice fulanito, ¿y quién es fulanito? Ah, pues mi compañerito de la escuela. Entonces, entre pares podemos entender estos valores y los glosarios que nosotros les ponemos o los calendarios, pues van a estar complementados precisamente con eso. Yo les quiero hablar de algo importantísimo. Maestra, maestra, sorprende a los padres de familia, ¿por qué? Vamos a tener una interacción con ellos, no nada más en los textos, sino también fuera de eso y en conjunto con cosas digitales. Les voy a presentar para ustedes esto que es un interactivo. Vamos a usar aquí. Estoy ingresando. aquí el papá o la mamá o quien esté trabajando va a identificar estos colores, estos personajes, valores en acción. Cuando demos click en comenzar, va a comenzar, pero si ustedes se dan cuenta, ya desde antes la estimulación con los colores y el posicionamiento y todo está diseñado de tal manera que sea atractivo para nuestros pequeños. Tengo dos opciones. En este caso soy artista y la abeja. Veamos el interactivo de la abeja. Damos simplemente un click sobre la abeja. Esto es intuitivo. Si hoy le damos un teléfono, celular, una tableta o un videojuego a un pequeño, inmediatamente lo va a saber, incluso por los colores sabe que en el verde es comenzar. Tan simple como es. La pregunta detonadora, nosotros sabemos, hacemos un diagnóstico, ¿qué debería hacer? Presentamos esta problemática. Todo el tiempo el ser humano está tomando decisiones, somos seres de decisión, somos seres de movimiento y cada movimiento implica elegir una u otra. Veamos la siguiente. Buscar una flor y sacar la miel para cumplir con lo que le prometí a mis hermanas, en este caso las abejas, o dormir y descansar como un oso pardo con la panza llena y no llevar miel suficiente para el invierno. ¿Qué pasa si yo elijo una u otra? Voy a elegir, en este caso, elegir la flor. Trabajar. El niño, el estudiante, cuando elija esto, inmediatamente va a recibir esta compensación. La abeja sacó la miel y entonces para ello es importante. Felicidades. Hoy, todos los juegos interactivos se vuelven así. ¿Por qué? Porque les dan una respuesta inmediata a las personas que están interactuando. Si no tienen la respuesta inmediata, si tarda o algo, se pierde la conexión. en cambio, con estos interactivos inmediatamente le aparecen felicidades y con eso ya le está dando la aceptación, le está dando el like o como ustedes lo quieran ver, aportándole en su seguridad al estudiante, en este caso a nuestros pequeños. Con esto, vamos a sorprendernos y a sorprender a los que estén trabajando esta actividad. Ahora, vean esto. ¡Qué bonitos carros! ¡Vámonos, hijo! ¡Ya es tarde! ¡Vay, mamá! ¡Lo olvidó! ¿Qué debería hacer? Avisarle que dejo olvidado su juguete o quedármelo. ¡Oye! ¡Espera! ¡Toma! ¡Se te olvidó atrás! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Tal vez un día de esto nos veamos de nuevo y podamos jugar juntos. ¡Nos vemos! ¿Qué? ¡Guau! ¡Se siente súper ser honesto! ¿Qué tal? ¿A poco no te hizo recordar tu infancia? ¿A poco no te hizo identificarte con esa situación de dilema? ¿Por qué? Pues porque es parte de nuestra naturaleza es parte de nuestro ser humanos y cuando vemos nosotros encarnado en otro semejante en este caso un niño viendo a otro niño haciendo lo correcto ese es el mundo que nosotros queremos ese es el mundo que todos buscamos y por eso cuando hace algo que genera humanidad se convierte en un héroe y tú cuando estés como docente en tu aula vas a ver cómo se convierten en héroes y te vas a sentir también un héroe porque estás aportando valores en acción de mi parte sería todo muchísimas gracias y gracias a ustedes docentes que son héroes y vamos ahora a voy a compartir permítanme un momento las siguientes ventajas cómo entonces yo docente yo maestro yo maestra que estoy en el aula voy a poder tener acceso a esta serie de la que me acaban de hablar muy sencillo tomemos nosotros nota de que estos valores o estas recomendaciones van a estar ya en los textos en los libros para que ustedes puedan planear su sesión entre 30 a 50 minutos ya no hay necesidad de estar buscando qué voy a hacer o con quién lo voy a hacer ya los héroes en este caso los personajes te van a dar la pauta para que tú dentro de esto que lees atractivo a los estudiantes como lo son los cómics puedan integrar ahora todas estas actividades van a estar adaptables y de fácil manejo para ti y eso es algo que no vas a encontrar en ningún otro lado es algo que se ha planeado precisamente como una cuestión única así como nosotros sabemos que tú eres único al momento de dar tus clases o tus sesiones seamos entonces héroes convictámonos nosotros en esos personajes principales de nuestra vida y del mundo como lo queremos tener voy a dar ahora pauta para que ustedes con estos textos con estos libros de valores de valores en acción encuentren la mejor solución a esta pregunta que nos hicimos de inicio y qué pasaría si hoy tú tuvieras que dar una clase sobre el tema de valores sin los libros o ahora que ya conoces valores en acción cómo sería tu sentir tu seguridad cuando ya sabes que están ahí para ti listos y los puedas utilizar buenas tardes a continuación les invitamos por si tienen alguna duda o alguna pregunta que hacer a nuestros a nuestros expositores es el momento de que ustedes las puedan hacer y ellos se las puedan responder muchas gracias nos preguntan en su experiencia en su experiencia cuál es la mejor edad para comenzar a hablar de valores con los niños pues para comenzar a hablar de valores con los niños desde pequeños incluso desde antes que ingresen al primer grado de educación primaria no con conceptos no con frases no 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 con acciones eso es lo primero ya cuando están en primer grado de primaria si podemos incluir esta parte donde ya ellos pueden comprender un pequeño concepto pero en realidad los niños desde pequeños muchas gracias maestra la segunda pregunta que nos hacen es ¿este material incluye actividades para hacer en casa y evaluaciones? sí existen en las lecciones que conforman cada libro varias actividades que el maestro puede dejar para que el niño las haga en casa se recomienda que sea con alguien más ya sea con sus papás o con alguien que siempre esté guiando este trabajo que es de ida y vuelta mediados por alguien porque el tema de valores pues es un tema que requiere de mucha reflexión y de mucha guía muchas gracias la maestra Cristina López pregunta buenas noches desde Colombia para completar el programa ¿cuántas veces por semana la clase? pues como les decía en la exposición va a depender mucho de las características del grupo del trabajo que cada maestro como lo lleve en proceso estas lecciones lo recomendable es que las lleven a cabo en una sola sesión yo les comentaba que se llevarían entre 35 y 50 minutos dependiendo el grado pero si es complicado por las otras materias por el espacio por el tiempo en cada grupo que es distinto se puede trabajar en dos en dos sesiones o incluso hasta en tres pero habría que estar retomando este valor que están trabajando durante la semana y e incluso lo pueden estar reforzando las siguientes tres semanas antes de llegar a la siguiente elección y también no es una obligación llevar los valores como están en el libro en ese orden del 1 al 12 de acuerdo a la necesidad vuelvo a repetir del grupo probablemente alguna maestra diga yo voy a empezar con el valor número 7 y con ese porque mi grupo lo necesita o voy a empezar con el 2 o me brinco al 12 va a depender de cada uno de los maestros y de su grupo de la necesidad pero si es recomendable que la pudieran trabajar en una sola sesión de no ser así como ya les comenté podría ser variado muchas gracias Ana Laura Cristino dice los ejemplares solamente son para primaria para preescolar también se pueden usar los materiales está pensado sí para los 6 grados de educación primaria sin embargo el primer grado pues está muy de la mano con tercero de preescolar es realmente una continuación existe una progresión pero creo si estamos de acuerdo maestros que podría utilizarse sin mayor problema considerando como les decía antes que el trabajo en valores en formación de valores dada su relevancia pues tiene que ser siempre mediado por el maestro por el tutor o por los padres de familia muchas gracias la maestra Rosa Gutiérrez pregunta ¿este sería un material complementario? así es sí es un material complementario y no por eso menos importante creo que es algo esencial es el fundamento y la base de la educación los valores y no lo decimos nosotros los autores sino lo dice la UNESCO por ejemplo muchas gracias la maestra Laura López pregunta ¿a qué se refiere con el término antivalores? bien dentro de nuestro lenguaje nosotros entenderíamos el respeto y la ausencia de respeto ese sería el valor y la ausencia o la presencia en un grado o de mayor aceptación o menor respecto a la toma de decisión sobre ese concepto sobre ese valor pero en el lenguaje cotidiano cuando nosotros queremos mencionar algo al respecto utilizamos su negación el antivalor sería que nosotros mencionáramos el valor y el no valor por ejemplo el respeto y el no respeto pero al quedar tan amplio todo el concepto del no respeto que pueden ser muchísimas cosas tratamos de hacerlo fácil para el docente para el que está guiando sobre el concepto de valor y dejamos la palabra que de forma común o más cotidiana se utiliza que es el antivalor pero en realidad lo que nosotros estamos presentando es el valor y la ausencia del mismo veíamos el ejemplo con el niño cuando se hace la pregunta ¿le devuelvo el cochecito o no le devuelvo el cochecito? el no devolverlo es lo que nosotros entenderíamos como ese concepto de antivalor pero al final lo que estamos presentando es el valor el concepto como tal de devolver el cochecito y entonces vivir el valor estar cerca del valor y entonces se cumple lo que nosotros estamos prometiendo respecto a que esté encarnado y que el niño lo viva lo sienta al volverse un héroe al realizar ese valor Muchas gracias La maestra Ángela Pérez pregunta ¿qué valores nos pueden recomendar para empezar a trabajar con nuestros alumnos? Bueno tenemos en nuestra serie más de 72 valores distintos en los grados de los más pequeñitos pues hay valores que les son muy cercanos y nosotros partimos de eso para poder estructurar nuestras lecciones tenemos por ejemplo el valor de la amistad el valor del respeto que es importante a lo largo de toda la educación no solo primaria sino de toda la vida podríamos decir también tenemos como algo muy importante el por ejemplo saber compartir sabemos que por naturaleza los niños pequeños sobre todo tienen un sesgo un tanto de egoísmo es natural entonces el saber compartir pues también y no ser egoísta pues nos da un referente importante para esa edad está la disciplina por ejemplo también el orden la limpieza que se vuelven valores en estos momentos sobre todo de pospandemia todos recibimos una lección importante a nivel no solo de nuestro país sino a nivel internacional donde la limpieza el salvaguardar la salud pues es un valor se convierte en un valor trascendente e importante muchas gracias dice la maestra Conchita los niños de primer grado de preescolar es importante los 12 es importante de los 12 valores eso se refiere que contienen el libro si así es si bueno pues creo que todos los valores en general son importantes el maestro Rafael nos decía que cada persona asume una escala diferente de valores ¿verdad? conforme va desarrollándose y conforme va teniendo diferentes experiencias en su vida pero bueno pues si partimos de valores que son trascendentes importantes y pensamos que bueno si al caso no se quisieran abordar todos pues este libro es muy noble porque muestra una ofrece mejor dicho una variedad ¿no? es lo que nosotros como autores pensamos que los que en cada grado escolar los niños deben saber y en que deben formarse como decíamos en este en esta serie para que logren ser como superhéroes ¿no? pero pero bueno eso ya también queda a la decisión de cada escuela de cada maestro muchas gracias creo que ya no hay ninguna pregunta esperamos un momentito para ver si alguien tiene alguna otra pregunta no creo que ya no bueno si no hay más preguntas damos por terminado esta sesión no sin antes agradecer a nuestros expositores y a ustedes por estar presente muchas gracias buenas noches gracias a usted